Te venía buscando en todas partes y casi casi no logro encontrarte Amor sincero fue duro y esquivo hasta que tú, tú llegaste Alegras con tu luz todo momento, vivo feliz y vuelo con el viento Lo que siento hoy es muy bonito, ay bonito, muy bonito Ay, este amor es bonito, bonito, muy bonito Lo que yo siento es bonito, no me pedís que así me quedo yo Ay, este amor es bonito, bonito, muy bonito Lo que yo siento es bonito, no me pedís que así me quedo yo Quiero siempre tener tu amor Eres tú mi bella bendición Si te salgo un error Solo quiero hacerlo mejor No dudes de mi corazón Voy a cuidarte como a nada Lo que siento hoy es muy bonito Ay bonito, muy bonito Ay, este amor es bonito Bonito, muy bonito Lo que yo siento es bonito No me pilliquen que así me quedo yo Ay, este amor es bonito Bonito, muy bonito Lo que yo siento es bonito No me pilliquen que así me quedo yo Cuando tú no estás aquí yo me desespero Necesito verte, odio y amor, me muero Porque por todos lados si no había encontrado Nadie como tú Me gusta tu sonrisa, tus ojos, tu pelo Si me das un beso yo siento que vuelo Eres poesía, única en mi vida Mi alma gemela la más bella melodía Baila salsa choque No existe nadie como tú Ay, este amor es bonito Bonito, muy bonito Bonito, muy bonito Lo que yo siento es bonito No me pilliquen que así me quedo yo Ay, este amor es bonito Bonito, muy bonito Lo que yo siento es bonito No me pilliquen que así me quedo yo No quiero perderte No quiero perderte Contigo soy tan feliz El tiempo pasa volando Y la verdad Eres lo más bonito que tengo Lo que yo siento es bonito Muy bonito No me pillen que así me quedo yo No me pillen que así me quedo yo No me pillen que así me quedo yo